Información, pedagogía, novedades. Bienvenidos al podcast del Consejo de Estado, la mejor manera de estar informado sobre las noticias de la semana. El Consejo de Estado declaró improcedente una acción de tutela por medio de la cual un ciudadano mexicano pretendía que no se le aplicaran las reglas que impuso el gobierno colombiano para el ingreso al país y la asistencia a lugares públicos destinados a la presencia masiva de personas, a propósito de la pandemia de la COVID-19. El accionante sostenía que tenía interés en hacer un viaje de turismo a nuestro país, pero que no podía hacerlo porque, para ingresar al territorio nacional y poder visitar sitios de interés, se le exigía acreditar haberse aplicado la vacuna contra la COVID-19, en detrimento de sus derechos fundamentales. El Consejo de Estado declaró improcedente la demanda de tutela por considerar que el accionante dispone de otros medios de defensa judicial para cuestionar la validez de estas exigencias. El Consejo de Estado dejó en firme una reparación de grupo que obliga al Departamento del Chocó, al Municipio de la Unión Panamericana y al Gobierno Nacional a recuperar el equilibrio ambiental en las zonas afectadas por la minería intensiva que se ha practicado en la Quebrada de las Ánimas. Estas entidades, en asocio con la Agencia Nacional de Minería, ANLA, y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Código de Chocó, deberán descontaminar la fuente hídrica y sus afluentes, reforestar las áreas afectadas y restablecer el cauce del río, desviado en diferentes puntos por las actividades mineras que se han desarrollado allí durante años. El Consejo de Estado dejó en firme el autoarbitral que condenó al Consorcio Promoambiental a pagar 1.700 millones de pesos al haber sido la parte vencida en el litigio que mantuvo con el Distrito por un supuesto incumplimiento de esta última entidad en el contrato de concesión para la recolección de basuras en Bogotá. Para el concesionario, se produjo un incumplimiento contractual por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, o AESP, al no haberse establecido que la remuneración de los contratistas encargados del barrido de las calles en las diferentes zonas de la capital se produjera por actividades efectivamente realizadas. Para el Consejo de Estado, la decisión del Tribunal de desestimar esta supuesta causal de incumplimiento se ajustó al ordenamiento jurídico, lo que deja en firme el auto que produjo la obligación monetaria ya señalada para el concesionario Promoambiental. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!